1, 2, 3 Sé lo que sé, valga la redundancia De repente se desvaneció Todo lo que a mí me sujetaba Cuando ese Ferrari apareció Corazón de tu esperador Y ahora te hago con este motor Marcha atrás, tu cuerpo guarda Fue lo que fue, soy lo que soy Sé lo que sé, tiene poca potencia Te ahogo en un vaso de agua Fue lo que fue, soy lo que soy Sé lo que sé, odio lo que me guía De repente se desvaneció Todo lo que a mí me atrincheraba Cuando ese Ferrari apareció Corazón de tu esperador Corazón de tu esperador Y ahora te hago con este motor Marcha atrás, tu cuerpo guarda Suhino de tu furor Agilado con un personaje De repente se desvaneció Enquanto lo que va a mejorar Conunmenar con un dagemero Toca polilla Versículos o crédito Bienvenido Falando Siいつ o que no se puede Ar眨 Cáles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!